Música El cerro vengo bajando al caballo en un pejero El cerro vengo bajando al caballo en un pejero En la fe que no es conmigo y la fe que no es con él ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde estará Viva la patria y la libertad Una fe que no me dijo que es la buena y es la mala Una fe que no me dijo que es la buena y es la mala ¿A dónde, a 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 dónde estará Viva la paz y la libertad, viva la paz y la libertad.